Arribando a los Estados Unidos, una y media de la madrugada, en el aeropuerto de Miami. Comienza la defensa del título de América para la selección de Lionel Scaloni. Estamos en Estados Unidos porque vamos a seguir la campaña de Argentina en esta nueva Copa América, cuyo primer paso es el jueves en la ciudad de Atlanta, Georgia. Nosotros estamos aquí en Miami para solucionar temas que tienen que ver con la acreditación, ya dejar todo listo y mañana mismo nos vamos para Atlanta para vivir toda la previa de lo que será el debut del equipo argentino frente a Canadá. Después la historia seguirá por Nueva Jersey, volveremos a Miami aquí para el partido frente a Perú y en este mismo lugar se va a jugar la final de este certamen continental que todos deseamos que nos tenga nuevamente disputando un encuentro decisivo. Esta semana va a ser muy importante para ya empezar a ir definiendo quiénes van a ser los 11 titulares para el arranque de la Copa. Probablemente muchos repitan respecto a lo que fue la final frente a Francia de Qatar. Veremos. Siempre Scaloni suele sorprendernos. Arrancamos la cobertura desde los Estados Unidos. Vamos a estar todo el mes siguiendo por toda la costa este al equipo de Scaloni. En el Hotel Serena de Miami, donde la Comebol tiene su centro de acreditación, vinimos a buscar justamente la acreditación que nos va a permitir estar durante toda la Copa América en los estadios, siguiendo a la selección de Scaloni. Miércoles por la mañana, día prepartido. Mañana debuta la selección argentina en Atlanta y hacia allá vamos. Todavía estamos en Miami, alquilamos en un auto y ahora partimos para Atlanta, Georgia. Son más o menos mil kilómetros los que vamos a tener que recorrer. Llegaremos a la noche y ya haciendo la previa test del estadio, mañana desde Mercedes-Benz, esperando el gran debut de la selección argentina en esta Copa América. Gracias por ver el video.